Because when love comes around, it comes without a sound, it makes all the stars change. Recuerdo que estuvimos seis o siete horas en el estudio componiendo canciones. Y de pronto surgió algo más delicado, que fue When Love Comes Around. Entonces un día viajé a Miami. Y Gino tenía un amigo personal que era Silvio Riquetto. Bruno llevó esos demos y dijo, Silvio, escúchalos cuando tengas tiempo. La primera canción que oyó creo que fue When Love Comes Around. Me enamoré de esa canción al instante. Y un día cuando estaba trabajando en eso, entra Bob Murray. ¡Guau! Realmente es increíble. Y él había trabajado con NSYNC, con Britney Spears. Escuchó un poco, 30 segundos. Se levantó y dijo, quiero trabajar con ustedes. La oyeron mis hijas adolescentes y la repetían. Y luego se la di a una importante ejecutiva de los estudios Disney. Ella la puso en el auto para sus hijos. Y fue innegable. Entonces, When Love Comes Around dice así. When Love Comes Around es la canción que inició la carrera de College Eleven con Disney. ¡Qué bueno! Banda sonora de Bacalar. Primer videoclip grabado por College Eleven. Uno de los temas musicales de College Eleven. Nos acompañará toda la vida. Esa canción me parece divina. Primero porque tiene ese espíritu medio folk. Que tiene esa cosa medio de guitarra. De ronda de amigos. La música transmite un mensaje de amor. Sí, es muy, muy hermosa. Es como si fuera la banda sonora de mis sentimientos. Y luego se miró mi camino. Sabía que sería bien. Bruno y Mayra son personas maravillosas. Muy trabajadores, dedicados, muy cariñosos, amables. Siempre dispuestos a oír lo que tenemos para proponer las observaciones que hacemos o que hicimos a lo largo de todo este trabajo. Bruno desde pequeño siempre fue un niño muy alegre y activo. Siempre rodeado de amigos. Normalmente están conmigo y conocen a mis amigos. Dicen, los amigos de Bruno son grandiosos. Me gusta estar con personas que me gustan, que me hacen feliz y que sé que son personas de bien. Bruno es un gran amigo. Hace mucho que nos conocemos y esta amistad continúa. Hoy es un amigo muy especial. Siempre nos extrañamos cuando no estamos juntos. Hace unos 10 años que nos conocemos. Con él la diversión está garantizada. Es un amigo que tendrás toda la vida. Todo lo que ese chico tiene de bueno lo trajo al nacer. Mayra todavía tiene ese lado bueno de niña. Tiene ese brillo y también esa inocencia. Ella es compañera, es graciosa. Ella nunca te va a abandonar. Siempre está para animarte. Siempre hará algo para hacerte reír. Yo soy del grupo La Más Alocada. Soy así, esa persona que juega a Twister cuando todos tienen ganas de dormir. Es una gran amiga. Es una niña que no crece. Es Peter Pan. Yo me considero una persona muy romántica. El colegio es una de mis pasiones porque fue una lección de vida para mí. Quiero a mis amigos. Me gusta la gimnasia. La verdad es que siempre quise ser jugador de fútbol. Me encantaba el fútbol. Sé que mi padre dice que jugaba mal. Sé que todo el mundo dice que jugaba mal. Pero desde pequeño yo siempre les gané a ellos. Hasta el día de hoy él intenta. Me desafía, pero siempre pierde. Amo a mi familia. La familia es la familia y Bruno es parte de la mía, claro. Gracias. 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 Gracias.